El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo. Que nosotros cediendo a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Pidiendo por el fin de esta pandemia. Pidiendo por el fin de estas guerras. Y pidiendo también para que reine en nuestros corazones, en nuestra vida y en la vida de familia, la paz. Hoy pedimos por el eterno descanso de Saúl González Ruiz, intención su familia. Por el eterno descanso de Marta Oliva Giraldo de Arcila, intención familia Escobar Pineda. Por el eterno descanso de Fernando Madrid y por la recuperación del niño Samuel Muñoz, intención Rocío Osorio. Pedimos también por la salud de las familias Tejada Escobar, López Zapata, Torres López y Lobo Rincón. Para que saquemos frutos de esta celebración, pidamos con humildad perdón de nuestros pecados. Señor, dé misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecado. Quisier, cristo, querido, 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 quer Jesús, nuestro perdón, gloria humillada por amor al pecador. Kirie, grise, kirie, ereis o. Kirie, grise, kirie, ereis o. Oremos. Te pedimos, Señor, nos concedas vivir plenamente los misterios pascuales, para que los terminemos con alegría, y para que su fuerza inagotable nos proteja y nos salve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabas, y a Silas, miembros eminentes de los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad, habiéndose enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras. Desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos, pues, a Silas y a Judas, que le referirán de la palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Ahora vienen a apartarse de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despierten, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. ¡Gracias! 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 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A ustedes los llamo amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre Se lo he dado a conocer No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los he elegido Y los he destinado para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre Se lo dé Esto les mando Que se amen unos a otros Palabra del Señor Hermanos Estamos meditando en estos días El discurso de Jesús Sobre la vid y los sarmientos Que encontramos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan Este discurso comienza con la comparación que hace Jesús De él mismo diciendo Yo soy la vid Y ustedes son los sarmientos Mi Padre es el labrador Quien permanece en mí Y yo en él Ese dará frutos Y frutos en abundancia Y aquí la pregunta que deberíamos hacernos Ya al término de esta semana Y concluyendo este discurso Es como nosotros podemos ser discípulos del Señor Como nosotros podemos permanecer unidos a él Y creo que todo el discurso nos da unas pistas Que vale la pena tenerlas en cuenta Para que nosotros cada vez estemos unidos al Señor Lo primero que nos pide el Señor es que escuchemos la palabra Y por eso dice Que aquel sarmiento Que no da fruto El Padre lo corta Pero aquel que da fruto Lo poda Para que dé más fruto Y más adelante dice el Evangelio Que Jesús le dice a los discípulos Ustedes están limpios Porque han recibido la palabra Por tanto la palabra de Dios es fundamental Para nosotros como discípulos En cuanto que la escuchamos La meditamos Y hacemos lo posible de que se nos convierta Vida en nuestras vidas Y sobre todo en las relaciones interpersonales Pero luego viene un segundo elemento Y es el que nos invita A que vivamos los sacramentos Y concretamente el sacramento del bautismo De la Eucaristía Y de la reconciliación Es gracias al bautismo Que nosotros nos unimos a Dios Hacemos parte de su familia Por la fe Nosotros permanecemos unidos a Cristo Y es desde esa fe Que nosotros tenemos que comenzar Un camino de vida espiritual Que realmente nos lleve a ser Mejores personas Mejores cristianos Y esto lo complementamos Cuando nos acercamos a la Eucaristía Para estar en comunión Con Dios Y con nuestros hermanos Obviamente hay dificultades Hay situaciones difíciles Y entonces tenemos que acercarnos Al sacramento de la reconciliación Para recuperar la gracia perdida Por esas acciones contrarias Al plan de Dios Por el pecado Y entonces volvemos nuevamente A estar unidos a Él Un tercer elemento Que nos presenta este discurso Es que debemos nosotros Hacer oración Como comunidad Y estamos en un momento importante Para que oremos Oremos por todo lo que nos sucede Personalmente Pero también por todo lo que sucede En el mundo En cuanto que todos Hacemos parte De esta familia humana Y luego nos pide Que cumplamos los mandamientos Y aquí hay que entender Que los mandamientos Son esas tablas de la ley Que nos llevan a que realmente Seamos justos Pero yo quisiera Como tener en cuenta aquí Otro elemento Que nos dice la palabra de Dios Con referente A los mandamientos Pensemos por ejemplo En la regla Que llamamos de oro O la regla áurea Para cumplir los mandamientos Pensemos que no debemos Hacerle al otro Lo que no nos gustaría Que nos hicieran a nosotros O digámoslo de forma positiva La invitación es a que Le hagamos a los demás Lo que nos gustaría Que nos hicieran a nosotros mismos Creo que si pensáramos así Estaríamos viviendo Circunstancias muy distintas A las actuales Consecuencia de cumplir Los mandamientos Y sobre todo De cumplir esta regla de oro Es la alegría Porque cuando nosotros Hacemos bien las cosas Estamos alegres Estamos bien Por el contrario Cuando tenemos cosas pendientes Estamos tristes Y afligidos Y hoy como lo escuchamos En el evangelio Ya terminando este discurso El Señor nos invita Que nos amemos mutuamente Así como Él nos ama No hay amor más grande Que dar la vida Por sus amigos Y luego nos dice Ustedes son mis amigos Ustedes no son siervos No son esclavos Yo los he elegido Para que sean amigos míos Somos amigos del Señor Y por tanto Tenemos ese compromiso De estar siempre unidos a Él Recordemos que estamos En el año de San José Y de la familia Y que aquí en la arquidiócesis El lema que hemos propuesto Es familia creación de Dios Quisiera que pensáramos A la luz de esta palabra de Dios Si nosotros somos hechos A imagen y semejanza de Dios ¿Qué imagen estamos proyectando En nuestra familia? ¿Qué imagen de Dios Estamos proyectando en la sociedad? ¿Una imagen individualista? ¿De corrupción? ¿De egoísmo? ¿O estamos proyectando La imagen de Dios? ¿Qué es amor? ¿Qué es paz? ¿Qué es justicia? ¿Qué es verdad? ¿Qué es solidaridad? ¿O si por el contrario Estamos colocándonos Máscaras de mentira De fracaso De irresponsabilidad? Queda para cada quien El que se haga su examen De conciencia Y que recuerde que el llamado Es a estar unidos al Señor Con amor Te presento Señor Nuestra vida Y nuestra Aumento Nuestro trabajo Nuestros anhelos Nuestra vida Para amar Nuestra vida Acéptalas Y lo del corazón Son para ti Solo para ti Te lo ofrecemos Con el vino Y el pan Y queremos Que bendigamos Con tu amor Lo del altar Y lo del corazón Oremos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la gran victoria Para nuestro bien Y de todas sus almas Santifica Señor En tu bondad Estos dones Y al acoger La ofrenda De este sacrificio espiritual Conviértenos para ti En oblación perenne Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Temos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es digno y justo En nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos a Cristo Inmolado Como nuestra Pascua Quien por la inmolación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Por nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso El mundo entero Desborda de alegría Con esta abundante Fusión de gozo pascual Y también Las virtudes del cielo Y las potestades Angélicas Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Ricardo Subispo auxiliar Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Pedimos por el eterno descanso De Saúl González Ruiz De Marta Oliva Giraldo de Arcila De Fernando Madrid Pedimos por la recuperación Del niño Samuel Muñoz Y pedimos también Por la salud de las familias Tejada Escobar López Zapata Torre López Y Lobo Rincón Acuérdate también De nuestros hermanos Familiares y amigos Que durmieron con la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así comaría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría Por nuestra condición De Hijo de Dios Digamos confiadamente La oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todo lo mal Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que sabes perdonar Todos los pecados De la humanidad Ten piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos más Cordero de Dios Que sabes perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Danos a todos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Wastara para sanar Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor nunca se invita El amor no es descortés El amor no es descortés El amor no es egoísta El amor nunca es doblez Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El crucificado resucitó De entre los muertos Y nos redimió Aleluya Oremos Después de recibir este don sagrado Te suplicamos humildemente Que este sacrificio Que tu hijo nos mandó celebrar Como memorial suyo Acreciente en nosotros el amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Gracias a Dios Mi alma glorifica al Señor Mi Dios Gozase mi espíritu Mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí A mi llanto La patreza de su sierva Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque en mí Ha hecho Grandes maravillas El que todo puede Cuyo nombre es santo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Por nuestra familia Nuestros amigos Por los héroes de la salud Por la vida misma Síguete cuidando Y hazlo con los tuyos Telemedellín Aquí te ves Que no me brinque Aquí adentro Hombre Ya le dije Que usted no es deportista Que no tiene al físico Para eso Vaya a coger una escoba Y póngase O a ver Que será para lo único Que sirve Para Mariana Fue muy valioso Y muy importante El apoyo que tuvo Con nosotros Como papás Entonces ya dice Que el hecho De que siempre La acompañáramos De que no tuviera Una presión De tener que ganar Sino hacer bien las cosas Así llegará Y últimamente Dice que fue Un gran apoyo Para ella Estábamos convencidos De que lo que ella Estaba haciendo Era lo que le gustaba Y lo que estaba haciendo Con responsabilidad Y así ella tomó fácil Su decisión Las opiniones expresadas En este programa Son exclusivas De sus realizadores Es un contenido Publicitario Y no representa La opinión De Telemedellín Con una alegría inmensa Lo recibimos En el set De Vive Max Y también Recomendándoles Estos productos Naturales Si usted Ha sufrido Sufre O simplemente Quiere mantener Esos niveles De triglicéridos De colesterol Totalmente Equilibrados Y estables Para prevenir Enfermedades más graves Pues escuche esto Con atención Que Elizabeth Vélez Nos tiene Para contarnos Elisa Bienvenida Natalia Gracias por la invitación Pues mira Hoy tenemos Un producto Excelente De corazón Se los recomiendo Bastantes Porque es uno De esos suplementos Que es bueno Para tomar En cualquier etapa De la vida Y estamos hablando Del omega 3 Mira El omega 3 Es un ácido graso Esencial Es un producto Que es antioxidante Que es antiinflamatorio Natural Y que es excelente Para toda la salud En general Lo que nos ayuda Muchísimo Es a cuidar Toda nuestra salud Cardiovascular A evitar Las arritmias Cardiacas A evitar Ese asesino Silencioso Que es la hipertensión Y también A evitar Ese primer Asesino De los colombianos Que es el infarto Todas las personas Que quieran cuidarse Bajar colesterol Bajar triglicéridos Nivelar O regular Su presión arterial Deben estar tomando Sin falta ya El omega 3 6 9 Además Es un excelente Producto antioxidante Que también Nos ayuda A retrasar El proceso De envejecimiento De las células Y que además Nos llena de energía Nos llena de vitalidad Mejora muchísimo La concentración Y también Nos ayuda Para la visión Todas las personas Que quieran Limpiar sus venas Limpiar sus arterias Evitar Que se formen Esos peligrosos Depósitos De grasa Ahí En esas arterias A tomar Omega 3 Todas las personas Entonces Que quieran Que quieran